...de la Vallejo, quien se recoge, quien la sale a buscar es Claudia Velázquez, Irving Ávila, esperando... ...aquí está entonces, Solísa molestado, Advíncula, se aleja el peligro... ...entra la pelota, atrás quiere llegar el Solito, venía cayendo, no hay nada, Advíncula le queda... ...para que pique por esa banda derecha, aquí estará Advíncula, va tirando largo Advíncula... ...aguantando un poquito, quizás Solaca, por este sector, el negro Galván, la va jugando larga, cuidado... ...buscará ahora la Universidad César Vallejo, se lo llevaba de encuentro Advíncula... ...aparecía también por aquí Wally, la mano de ambos... ...no tiene reacción positiva al Vallejo hasta ahora, a pesar de algunas corridas por ahí, por las bandas derechas... ...de Wally Marzotti le va a pegar al arco, da rebote por aquí el arquerí del Gabo... ...vino Advíncula, la manda afuera de esta cabeza, que azul, se arrimaba Sheput porque iba Advíncula... ...al piso, a ir, Advíncula, Advíncula, bájame el brazo, le dice Johan Sotil, 35... ...es para analizarla, ¿no? ...me parece que lo pone ahí a Morales porque es rápido, y ahí se lo ha recostado Junior Ross... ...de repente en velocidad, en el mano a mano, lo supera Adela Aza, porque se anima a ponerlo al medio... ...y lo tira a Morales sobre la banda derecha, me parece que esa es la intención del chino... ...salido del cajón grande, Advíncula, Irmén Ávila, viene el pase... ...buscan con Irmén... ...cuidado, asoma Vallejo, Mali Sánchez... ...viene la cabeza Advíncula, entrarla, Ávila, desde el fondo devuelve Vallejo... ...cuidado con Claudio Velázquez, cuidado con Advíncula... ...el despeje de Ayr, Advíncula, piden falta para la visita... ...y la cobró Gambetta... ...correcto... ...que buena pelota del central, eh... ...que estaba... ...Morales... ...la busca... ...Sotil... ...que la da para Advíncula... ...aquí viene Advíncula, va Advíncula... ...hacia adelante, Ávila... ...llegará Advíncula... ...que buen marco de gente, ah... ...Advíncula... ...Leandro Franco... ...atrás del flaco Marcos Delgado... ...Advíncula... ...aparece Advíncula, va Advíncula, falta... ...la falta, sobra Advíncula... ...ahí va a ganar un poquito de tiempo... ...si se mantiene el resultado... ...Cristal pasaría a ser junto a Galvez... ...el equipo que... ...consiguió mayor cantidad de puntos... ...en la segunda rueda, 15... ...los balones... ...y redondeó su ocasión con un gol... ...correcto... ...ahora aquí recupera Advíncula... ...Advíncula... ...viene... ...viene Cristal... ...Advíncula la salida...